Gracias a todos los presentes por acompañarnos en la premiación de la sexta edición del concurso AVE Latino. Es un gusto para la revista AVE Latinoamérica anunciar que tras una estrecha votación entre el primer y el segundo lugar, el ganador del concurso AVE Latino en la versión 2019. Es el proyecto Cinemateca Distrital de Bogotá por el integrador CEL. ¡Gracias! ¡Vénganse industria! Los que estén en la industria, síganle y ocúpense por vender. Y los que no están, vénganse. La industria va a crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!